¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección y hoy más bienvenidos que nunca porque es Navidad. Hoy no vamos a tener programa. Lo que sí es un saludo y una reflexión que les quiero dejar. Ustedes se dan cuenta lo que estamos logrando entre todos. Ustedes talleristas, yo coordinador. La verdad que en una época como esta, en donde todo, todo tira hacia abajo, todo tira hacia la derrota, hacia la sumisión a un nuevo orden mundial, que es evidente. Ya nunca más me van a llamar a mí conspiranoico. Es evidente que existe y que nos está cada vez más fagocitando. En medio de esa situación, nosotros estamos creando, creando literatura. Eso es una maravilla. Así que los felicito de todo corazón. Sigamos en esa carrera hacia la belleza. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos.